En la comunidad palestina aquí, radicada en el Chuy, se estima que hay unas 500 personas. Todos tienen familiares hoy en la franja de Gaza o en Palestina. Y por ende, la situación, dicen ellos, es cada vez más grave con sus parientes, con quienes se comunican a diario y les cuentan lo que está pasando. No es una guerra, es un genocidio. Es un masacre lo que están haciendo en Gaza hoy o en Palestina. Realmente es una vergüenza. No se ven los derechos humanos. No se ve a nadie que se manifieste de que pongan un fin en eso de que pare. Que Estados Unidos para cuando le conviene. Cuando le conviene, mandan seguir. Por amor de Dios, no sé dónde vamos a parar. Por otra parte, los organizadores de esta movilización anunciaron también que la próxima convocatoria irá destinada a todos los musulmanes que viven en Uruguay para protestar en Montevideo frente a las embajadas de Israel y Estados Unidos.